¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Ya, mediado, mediado de mes. Y más y más, que sean humildes. Claro pues, todos los días hay que decirle, Señor, hazme humilde, manso y humilde corazón como Tú. Que cuesta, cuesta, es un trabajo, no diario, es un trabajo de minuto a minuto. Porque el mundo dice que el humilde, no, cómo es posible que te deje pasar a llevar tu imponte. ¿Cómo que vas a perdonar tanto daño que te han hecho? Y allá estamos nosotros, como ovejitas detrás de ellos. En vez de estar como ovejitas detrás de nuestro pastor. Yo soy tu pastor que te saco a pasear, a ver despactos. Te doy el agua viva que soy yo. Y tú andas por allá. Pero no importa, yo te espero, dice el Señor. Yo te pongo situaciones, personas, para que te hagan cambiar, para que te hagan ir al camino verdadero. Te ayudo a saltar esa piedrecita y la más grande. Y sigues y a la otra también te voy a ayudar. Hasta que humildemente reconozca, sí, Señor. Bueno, y aquí estamos, hermanos queridos, en Isaías 58, 1. Y dice, Espíritu Santo, lléname. Gracias porque me vas haciendo comprender esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás siempre ahí para guiarme, como él dijo. Espíritu Santo, conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el parácter que te ayude, te abra la mente, te haga entender las cosas. El Señor ya lo dijo. Así que aquí estamos nosotros dispuestos. Y dice, 58, 1. Palabra, grita con voz fuerte, no te contentas, levanta la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo, sus rebeldías, a la descendencia de Jacob, sus pecados. Palabra de Dios. Grita con voz fuerte, grita con voz fuerte, no te contengas. Voy a hablar, a lo mejor no gritar, pero ni siquiera hablar. Pero no, aquí no me van a escuchar. De esa persona que no cree, que es tan amiga mía. Y capaz que me diga que ya no, pormigo no va a andar porque yo hablo del Señor. Entonces, me contengo, no, hermanito, habla con respeto, con respeto, muchas experiencias, muchas experiencias. Y que se va guiando para la Navidad, ¿se acuerda? Uno siempre lleva tarjetita. Y el regalo y cada tarjetita con su mensaje muy cortito. Y yo se entregaba, y yo sé que había personas que nada, no la recibían así, no estaban ni ahí. Pero cuando veía que los demás empezaban todo, uy, qué lindo, mira, me dijo esto, hoy qué será. Y empezaba, y empezaba ya todo. Y esas personas, a mí me llegó tal cosa. Y después, hoy mira, iba cambiando. Y por respeto humano, no habría dicho nada porque estaba eso, lo habría guardado. Y esa persona, a lo mejor, no había tenido esa oportunidad. Levanta las voces, denuncia a mi pueblo ya su rebeldía. Hermanito, la corrección fraterna. Corrección fraterna nos pide el Señor que digamos, a ver, el Señor está ahí, está vivo. Es tu palabra que nos guía, vamos a Él. Y eso nos dice que la palabra que por lo que estás haciendo, por el camino que vas, no corresponde. Pero con amor, la corrección fraterna. No, mira, tú estás mal y aquí se acaba ya, y ya hoy. No, no, pues, no. Te amamos. A la persona la amamos. Lo que no nos gusta es lo que ellos hacen. No porque no me guste, sino porque va contra lo que el Señor quiere. Así que, pidamos al Señor que tengamos ese amor para que podamos corregir en el amor del Señor, en la corrección fraterna. Cuánto tiempo anduviste tras de mí, déjame lavar la herida de tus pies. Cuánto tiempo anduviste tras de mí, déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas, y tus pies sangraron solo por amor. Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardián, saliste a buscarme en la oscuridad. Con dulce amor me tomaste entre tus brazos, y me salvaste de caer en un abismo. No me da lo mismo, tú diste tu vida, y ahora la mía la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. No me da lo mismo, no me da lo mismo, no me da lo mismo, tú diste tu vida, y ahora la mía la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Gracias por ver el video